No sé qué pasa con este otro carvistante Me dejaste de vivir para poder ser feliz No hay alguna duda que tu vida sigue así No me cae fallado, no me pasa bien Yo me traigo y toco de las noches en que no llamo Si deseo que todo, 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 todo Si te dejaste de mí con la canción para encontrar otro amor Me he volado, te lo sé, tu mundo todo, escuchá Y ahora qué, qué hago con mi vida si no estás Mi mundo se termina sin dejar Morrarse en un suspiro las cosas que vivimos Y ahora qué, qué hago con mi vida si no estás Mi mundo se termina sin dejar Morrarse en un suspiro las cosas que vivimos Y ahora qué Y ahora qué Y ahora qué Gracias Gracias.